¡Suscríbete al canal! Pues aquí son apenas las 6 de la tarde, pero dije no, 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 hoy me voy a dar un tiempo para hacerles un video a mis angelitos. Una disculpa, la abuela ha estado súper, pero súper ausente, pero yo sé que ustedes me entienden, hay personas a las que, pues no sé, la depresión se la curan saliendo a la calle, otras personas pues les gusta tomarse la copita, otras lloran, lloran, lloran hasta que se sienten bien, ya vemos otras que preferimos, no sé, encerrarnos un poquito, guardar silencio y nos ausentamos. Ese es el caso de la abuela. Ahora, ¿por qué? Porque, ay, ¿cómo explicarles mis angelitos? Yo creo que cuando las personas andamos muy llorosas, cuando andamos muy tristes, cuando andamos muy negativas, no es bueno que nos acerquemos a otras personas, porque no sé si les ha pasado a ustedes que en ocasiones cuando una persona está llorando, ni siquiera la conocemos, en automático también nosotros comenzamos a llorar. Es como si la energía de esa persona de alguna manera se nos pegara y nos afecta realmente. Y la abuela no quiere afectarlos a ustedes. El encierro, mis angelitos, ya de por sí yo creo que es suficiente para todos nosotros. El hecho de que no podamos salir, yo no digo que no, yo soy de las que dura a veces meses encerrada, pero una cosa es que yo no salga porque no quiero salir o porque estoy ocupada trabajando. Y otra cosa muy diferente es que si yo quiero salir, no puedo salir porque sé que afuera anda el bicho y que si me vuelve a agarrar, pues quién sabe si lo sobrevive esta vez y prefiero no arriesgarme. Entonces, imagínense que aparte de todo, mis ángeles, todavía la abuela les pase la mala vibra y también a ustedes los tenga ahí todos llorones o tristes, pues no. O sea, la idea es de que sonrían, de que se la pasen un ratito agradable con las leyendas o con cualquier cosa que tengamos que hacer por aquí en el canal. A mí creo que me gusta más este asunto de refugiarme en el trabajo. Ay, mis ángeles, pero es que desde enero a mí este año me trató con mucha dureza y... Ay, pues no sé, yo dije, voy a volver una vez que yo sienta que estoy lista, que ya no les voy a estar transmitiendo cosas tristes. Por lo mismo no les había hecho cafecitos ni nada, porque creo yo que de alguna manera es transmitirles el cómo me siento. Y, caray, mis ángeles, yo cuando ando bien, lo que menos quiero es que una persona me vaya a transmitir de alguna manera mala vibra, porque si ya trae uno problemas, pues no, mis ángelitos. Pero eso ha sido la ausencia. Así es de que una disculpa, mis ángeles, sí he leído todos sus mensajes. Lamentablemente, si contesto uno, tengo que contestarlos todos, mis ángeles, y después por ahí les voy a sacar un video del número de mensajes que llegan diario para que ustedes más o menos le calculen por qué en ocasiones no contesto. Los de cuando me enfermé no he terminado de contestarlos, mis ángeles, y no les he podido dar fin. Pero voy a tratar en la semana, y creo que lo que voy a estar haciendo para evitar sentirme mal yo, o que después digan, no, es que la abuela vio mi mensaje, pero a mí no me contestó, y a perenganito, y a sutanito, sí. Creo que lo que voy a empezar a hacer es contestar únicamente los de los videos que vaya subiendo en el día, son los que voy a responder para evitarnos, pues ponernos sentimentales, ustedes y yo, mis ángeles, porque yo también si no les contesto, también, aunque no lo crean, también me siento mal. Entonces, en ocasiones los leo, aunque no los contesto, pero sí los he estado viendo. Bueno, y el cafecito que les debía, ha habido algunos mensajes que me, bueno, bastantes, que me han preguntado si no tuve yo ninguna experiencia ahora que me enfermé, porque pues que si el pariente, que la mamá, que el papá, cuando estuvieron agonizando, tuvieron, pues, situaciones algo confusas en cuestión de ya me voy, estoy viendo gente que ya murió, etcétera. Sí, también tuve mi experiencia, esa sería la respuesta. No muy fuerte, mis ángeles, porque a mí me mandaron, iba a decir, me platicaron, pero no, fueron escritos los correos. Me contaban de cosas de Jesús y santos y cosas por el estilo. Pues no, mis ángeles, yo mi experiencia fue muy diferente. Yo el día que llegué al hospital, por ahí, un médico jovencito, por supuesto, por supuesto, la abuela, pues, ahora sí que tratando de estar muy lúcida y todo, porque no quería que me intubaran. Y sí me dijo el médico que, pues, tal vez me tenían que intubar, etcétera, etcétera. Y yo dije, no, 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 espérame. ¿Por qué? Porque, pues, ya les había comentado que las experiencias con eso, con, pues, la mayoría de mis amigas que se han ido, que ya son ahora, así que prácticamente todas. Yo creo que por eso la abuela está deprimida. Este año, mis ángeles, prácticamente me quedé sin amistades. O sea, es increíble. Si alguien me hubiera dicho que una pandemia iba a barrer con mis amistades, no lo hubiera creído. Y de hecho, todavía estoy en shock. O sea, trato de entender todo esto. Y no, mis ángeles, yo tengo problemas para entender que el año pasado estaba llena de amigos y este año, simple y sencillamente, el bicho se los llevo. Que también a mí me dieron mi boleto. Pues sí, sí me lo dieron. Afortunadamente, yo tuve estos dos angelitos que se encargaron de que me quitaran el boleto. Y por aquí sigo. Aunque espero que no vaya a ser que por ahí nada más sea trasbordo, ¿verdad? O sea, que estoy esperando y me va a ir a dar nuevamente el boletito. Pero yo, mis ángeles, ese día en la noche, de hecho no dormí porque dije, no, no voy a dejar de respirar porque no quiero que vaya a haber problemas. Y cuando estaba en ese momento que está uno entre despierto y dormido, no sé si les ha pasado, yo escuchaba por ahí una voz que me decía, estamos contigo, no te preocupes, todo va a estar bien, estamos contigo, no dejes de respirar. Escuchaba la voz yo, mis ángeles, como si tuviera alguien a un ladito de mí, al grado de que dos veces desperté, pero no. Lo que veía era mi compañera de cuarto, la que les platicaba, que por cierto, por ahí me escribió un mensaje su hija, si lo ves, hija de Laurita, déjame otro porque se me perdió en el montón de mensajes, ya no te encontré, pero déjame por ahí otro mensajito, por favor. Bueno, yo la veía a ella y tenía otras personas enfrente, creo que estaba otra señora, no me acuerdo bien, mis ángeles, porque aunque trataba de estar muy lúcida, no se crean que andaba tan lúcida. Y de hecho, los ratos que me quedé dormida, según yo, que no estoy muy segura si me quedé o no dormida, yo tuve dos momentos muy felices a lo largo de mi vida que me dejaron un muy buen recuerdo. Uno fue una ida a la playa justamente con mis amigos, donde me la pasé súper divertida, hicieron un pozo ahí en la arena, metieron pescado, o sea, fue uno de esos días tan felices que no quiere uno que terminen. Yo generalmente me iba en la mañana muy temprano y me trepaba en un avión para regresar en la madrugada a mi casa, porque tenía la playa cercana y pues lógicamente, pues digamos que el ambiente en mi casa no era muy agradable. Los tiempos de la abuela, al igual que los de muchos mamás, había muchos tabús, como que no se entendía que el hecho de que no llegaras a dormir a tu casa no significaba que ibas a tener una noche, no sé, loca. O sea, simple y sencillamente a veces se te daba la gana quedarte a platicar con tus amigos, etc. Pero eran otros tiempos, mis ángeles, entonces uno tenía que organizarse de manera de hacer lo que se le daba la gana, sin que diera uno de qué hablar. O en el caso de las madres, no sé cómo. Yo, por ejemplo, mis ángeles, no me meto mucho con mis hijos. No sé, en algún momento se los voy a poner en la cámara los dos para que platiquen. Nunca he sido una mamá de muchas exigencias. Sí tengo mi carácter, como todas las mamás, y pues conmigo, mis ángeles, es como con las mamás de ustedes. No metas los a tu cuarto, arregla tu cuarto. Mira, no lavaste tus platos, los dejaste ahí en el fregadero, no soy tu sirvienta. O sea, lo mismo que hay conmigo es lo que hay en su casa con sus mamás. Pero en mis tiempos, a pesar de que uno trabajaba y de que uno, pues muchas veces contribuía al gasto familiar y que eras totalmente independiente, te seguían tratando como si fueras un niño chiquito. Entonces te tenías, digamos que tenías responsabilidades de adulto, pero tus papás te trataban como si tuvieras 10 o 14 años. Entonces era un poquito incómodo y uno tenía que arreglar las cosas. En una ocasión que mis amigos estaban aquí, porque les digo que ellos no vivían aquí en México, pues me avisaron que andaban por allá. Yo dije, no, 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 yo me tengo que ir. Pues ahí va la abuela. Me la pasé tan bien, mis ángeles, pero tan bien. Incluso dos de ellos se hicieron un tatuaje en la espalda. Eran unos dragones, o sea, tenían un dragón que les corría por toda la espina dorsal. Y compraron unas camisetas amarillas para no quemarse. Entonces yo me acuerdo que este uno de ellos, el tatuaje se pasó a la camiseta. Y pues yo estaba muerta de la risa junto con otros amigos. Amigos, y yo ese día, mis ángeles, por alguna circunstancia, fui a dar a ese momento en especial. Háganme cuenta, como que era una película, me regresaron el cassette hasta ese momento. Exactamente todo igual, mis ángeles, igual con los detalles. Yo podía sentir el agua, la brisa, escuchaba las gaviotas, o sea, súper vívido ese momento. Pero de ese momento me pasaban al nacimiento de uno de mis hijos. No voy a decir al de cuál porque no quiero sentimientos, pero me mandaban otra vez al hospital. Sentía yo el olor que hay en los quirófanos, que es como, no sé, como de éter. Tienen un olor muy especial. Escuchaba al médico justamente lo que estaba diciendo ese día. Volteaba yo a la pared y veía la hora exacta en que nació ese hijo que les digo. Y fue un momento muy especial. Yo creo que esto me lo entiende cualquier mamá que me esté oyendo. Cuando le dan a uno al bebé que uno lo ve, lo primero que hacemos las mamás es revisar si están completos en el acto. Y después esa sensación, yo creo que ninguna mamá la olvida. Porque creo yo que cuando vemos a nuestros hijos, y realmente los estamos esperando, y realmente los queremos a esos niños en nuestra vida, es como ver a Dios, mis ángeles. Es una sensación que yo no les puedo explicar, pero es hermosa. Las mamás que me están oyendo, yo creo que perfectamente ubican lo que estoy yo diciendo. Y yo creo que hasta la piel se les pone chinita cuando piensan en ese momento en que ven a sus hijos por primera vez. Porque se termina la espera, el estar esperando y preguntándose cómo va a ser, se parecerá a mí, se parecerá al papá, cómo va a ser de grande, etc. Se hace uno tantas preguntas cuando los está uno esperando, que cuando nacen y no los entregan, mis angelitos, la sensación es maravillosa. Entonces yo pasaba de ese momento grandioso que tuve en la playa, que por cierto, todos esos amigos, mis angelitos, en este momento ya están del otro lado. Todos, sin excepción. El último de mis amigos, yo les platiqué que fue una de las grandes pérdidas que tuve en febrero. Y... ¡Ay, mis angelitos! Fue como si me estuvieran dando la oportunidad de elegir si me quedaba ya con ellos o si regresaba a lo que yo tenía aquí. ¿Qué pensaba yo en ese momento? No sé, mis ángeles, pero creo que... al menos para mí, el cielo es eso. Los mejores momentos que uno pasa aquí o la gente que uno más quiere, creo que yo... Sí creo yo que en mi experiencia, eso es, mis angelitos. Hay gente que ve a Jesús, hay gente que ve a Buda, hay gente que ve a Mahoma. No sé, creo mucho que tiene... Tiene mucho que ver en las creencias que uno tenga o en los afectos que uno tenga también. Porque hay a quien, cuando se está yendo, le dicen a uno que está su marido o su mamá o su papá. Yo vi a mis amigos, o sea, en un momento en el que yo realmente fui muy feliz. Entonces, creo que... Pues para mí ese era el cielo, no sé, la oportunidad de volver a compartir tiempo con esas personas que yo elegí. No con la familia con la que yo nací, que no tengo contacto prácticamente con nadie de esas personas, porque... Pues las considero nocivas para mi salud. Yo a partir de que dejé a toda esta gente, mi vida cambió. Si les digo, mis ángeles, que mucho me quedo corta. Mi vida dio un vuelco. Soy una persona feliz. Tengo mucha paz en mi vida. Fue como liberarme de... De lo que me hacía daño en una palabra. Dejé de cuidar lo que hacía, lo que decía para ser yo. Y no es gente que extrañe en lo absoluto, al contrario. Creo que cuando... Recuerdo a estas personas, pues no recuerdo que nunca hayan dicho nada bueno de mí. Se centraban en los defectos. Rara vez me vieron una cualidad. En cambio, mis amigos lo que veían en mí eran las cualidades. Por eso aprendí yo ese asunto que yo les digo a ustedes con tanta frecuencia y se los inculqué también a mis hijos. A la gente la aceptamos en paquete. No le podemos cambiar cosas. Todas las personas tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas. Y yo creo que cuando amamos a alguien, pues lo aceptamos en paquete, con lo bueno y con lo malo, en el entendido de que la persona no va a cambiar por nosotros. Tal vez modifiquen hábitos para no hacer cosas que nos molesten. Pero de eso a cambiar, mis ángeles, hay un mar, créanme. Pero el caso es que yo de mi familia, mis ángeles, pues no, no, no extraño a nadie. Pero a ellos sí que los extraño. ¿Por qué? Porque ellos fueron la familia que yo elegí. Fueron esas personas con las que me gustaría, me gustaría volver a estar, volver a, a compartir. Porque son esas personas que me hicieron feliz en su momento, personas con las que yo compartí muchas cosas, con las que no tenía que cuidarme de lo que hacían y de lo que hablaba. Cosa que generalmente la familia que nos toca, pues mis ángeles, nos dedicamos toda la vida a justificar. Y yo sé que muchos de ustedes que me están viendo en este momento saben muy bien a qué se refiere la abuela. El tener que estar todo el tiempo explicando el qué hicimos, por qué lo hicimos, tratando de que nos vean buenos cuando en realidad deberíamos de dejar de cuidar el vernos buenos para ser felices. Pero no. Nosotros queremos que la familia nos acepte. Con los amigos no. Los amigos nos aceptan como somos, por lo que somos. Y no digo que no. Hay amigos buenos, amigos malos. Tenemos de repente, pues esos amigos que nos fallan, a pesar de que nosotros les damos todo. Tenemos esos amigos que son amigos durante toda la vida, como en mi caso estas personas. Esos amigos que no queremos mezclar con la familia porque tenemos temor que la familia nos echa a perder esa relación. Así que empezamos a cuidar a esas personas más que ni siquiera a nuestra familia. Porque no queremos que, pues que por problemas familiares o lo que sea, se nos aleje de esas personas que son especiales. En mi caso, pues yo tuve muchas amistades antes de ellos. Y pues, ay mis ángeles, la mayoría fueron una ruina y generalmente por temas familiares. El hecho de que muchas veces nuestra familia no es precisamente la familia que nos gustaría tener. Y, bueno, no sé, yo creo que me entienden porque mucho, en mi caso no es único. Yo creo que al igual que yo, yo aquí leo los correos de muchos de ustedes. leo los comentarios de muchos de ustedes, mis ángelitos, y me puedo dar cuenta en ocasiones que incluso me llego hasta sonreír, mis ángelitos, cuando los estoy leyendo y digo, órale, idéntico a lo que me pasó a mí. Es cuando les puedo dar consejos, porque son caminos que, como les digo, yo ya los caminé. Entonces, yo ya sé por dónde ir, por dónde no ir. ¿Por qué? Porque ya me topé con pared más de una vez, ya me lastimaron más de una vez. ¿Por qué? Por no entender. Porque me dedico en ocasiones a ver lo que piensan los demás, en vez de ver lo que yo estoy pensando, lo que quiero yo, y ahí voy a hacerme la vida infeliz. Entonces, la abuela, como ya son caminitos, ya caminados, mis ángeles, pues por eso a veces, sí creo que a veces incluso me veo malvada con ustedes, mis ángeles, cuando les digo cosas como en el trabajo, que muchas veces les he dicho yo a ustedes que en el trabajo no hay amigos, hay intereses, y es realmente, mis ángelitos, porque yo así lo pienso, o sea, yo estoy convencida de ello, créanme. Pero bueno, el punto, mis ángeles, es ese. No tuve ninguna experiencia religiosa, no vino por mi Jesús, no vi el túnel blanco, nada por el estilo. Creo que mi experiencia fue muy sencilla, es como si me hubieran ofrecido dos opciones, me iba o me quedaba. Una, quedarme con esos amigos que añoro, o dos, regresarme por lo que todavía tengo aquí. Y creo que elegí la segunda, creo que no estaba lista realmente, aunque se me dio la oportunidad, y no sé si esto de haberla librado, porque estaba leyendo que hay mucha gente que, pues, se vuelve a infectar, y esta vez no les va tan bien. Yo no sé si a mí simplemente me dieron, pues, ahora sí permiso de arreglar las cosas que yo llevaba ese día, porque, pues, mis ángeles, me acababa de perder la tarjeta, el niño, bueno, no, ya no es un niño, ¿verdad? Y yo sigo terca con el niño, y pues no, no es niño. Tenía muchos pendientes, y de repente dije yo, no, es que este todavía no es mi momento. Y tal vez por eso regresé, pero, pues no, mis ángeles, la curiosidad que tenían la mayoría de ustedes, no tuve ninguna experiencia religiosa. Otra pregunta que me hacía uno de los angelitos, y me han mandado ya cuatro correos preguntándome por qué dejé de andar ahí de investigador de lo paranormal. Ay, mis ángeles, porque cuando uno está joven no mide el peligro. O sea, cuando somos jovencitos, pues, digamos que somos, pues, unas cabezas locas que no calculamos lo que pudiera llegar a pasar. Hay un hospital, que está abandonado, no voy a decir el nombre para que no vayan mis angelitos, porque luego son muy dados, la gente joven a andar por ahí de investigadora, metiéndose en problemas. Y uno de mis amigos me dijo, oye, pues vamos a ver, porque dicen que hay muchos fantasmas, y que incluso, pues hay personas hasta las que han llegado a tocar y agredirlas físicamente. Ah, bueno, pues vamos, pues ahí vamos, mis angelitos. Pues no, no nos topamos con fantasmas, mis ángeles, nos topamos con un montón de gente que se estaba drogando allá adentro. La cosa se puso terrible, tuvimos que salir de ahí corriendo, dos de mis compañeros se agarraron a golpes prácticamente con la gente que estaba ahí. Y fue una experiencia que yo creo que nos dejó a la mayoría muy pensativos. No les tengo miedo a los fantasmas. No les tengo miedo a los fantasmas, mis ángeles. Las experiencias con otras personas tal vez sí las he vivido, no un montón, Pero, no, 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 no. no hay cosas en la cabeza. No, no hay nada. bastantes mis ángeles por eso dejamos eso y aparte de eso de que ya todos pues ya estábamos más viejos ya teníamos más obligaciones y pues el tiempo para viajar mis angelitos se va agotando yo como les digo estos últimos 10 años de mi vida han sido lo mejor que he tenido me he divertido he viajado no le he tenido que dar cuentas a nadie o sea me le he pasado genial pero antes era muy diferente la cosa mis angelitos cuidaba mucho el que dirán el cómo me veían etcétera hasta ahora ya estas alturas que ya me di cuenta que pues que me importa es como me veo yo a dónde quiero ir yo porque porque malgasté muchos años de mi vida tratando de pues de darle gusto a otras personas sin tener por qué hacerlo y en la actualidad mis ángeles me niego y me niego rotundamente pero bueno creo que ya nos fuimos muy largos con el vídeo que se supone que se los iba a ser súper pequeño mis angelitos yo sé que ya los tengo hartos sé que ya están cansados con el mismo tema el cubrebocas mis angelitos esto salva vidas yo sé que ya los tengo hartos de que hay abuela cómo dar lata pero mis angelitos lo del cubrebocas no se va a acabar ni este año ni el que viene más vale que nos acostumbremos a él no me crean a mí vean las noticias disminuyó la influenza ha disminuido otras enfermedades porque por el uso del cubrebocas a mí a pesar de lo mucho que me cuide pues medio y créanme mis angelitos que así como hay gente a la que le da el bicho y no les pasa absolutamente nada habemos otras personas a las que nos va muy mal y la mayoría de mis amigas no han sobrevivido así es de que cuiden a su mamá cuiden a su abuelita cuiden a las amigas que tengan que ya son de edad para que no les pase esto lo arreglan muy fácilmente esto es lo que tienen que hacer mis ángeles usar un cubrebocas yo a mi hijo le compré varios tiene de varios colores trae con válvulas efectivamente como estos pero debajo de ese cubrebocas generalmente cuando él va a salir a algún lugar que tiene que usar transporte público o algo trae otro cubrebocas de los que son plisados de tres y pues yo creo mis angelitos que nadie los va a cuidar se tienen que cuidar ustedes solitos así es de que pues fomentemos el uso del cubrebocas mis ángeles si no les ayuda tampoco les va a hacer daño yo por ahí tengo uno de mis angelitos que espero que no se haya enojado conmigo porque por me mandó un bueno me mandó me puso por ahí un mensaje un donde me explicaba él de todo lo malo del cubrebocas y platicábamos de lo del bicho y todo hay medicamentos mis ángeles que me menciona mi angelito en en el mensajito que me dejó que yo también los utilicé y no me dieron resultado cada organismo es diferente ninguno de nosotros reaccionamos igual ni siquiera mis angelitos a un antibiótico depende mucho de nuestro estado de salud de los problemas que ya tengamos entonces lo mejor es ir al médico si nos sentimos mal y el uso del cubrebocas mis angelitos yo creo que si es muy importante para todos así que por favor háganle un favor a la abuela y utilicen el cubrebocas y bueno mis angelitos les quise hacer este video chiquito que ya no quedó tan chiquito porque ya quedó como de media hora y nos quedó ay pues como un chilaquil de esos que hacemos aquí en méxico mis ángeles porque creo que me quedó un poquito revuelto con varios temas pero al final el tema que ustedes querían saber es si vi a jesús o algo no no vine a jesús no vi a nadie como ya les comentaba como que me dieron la oportunidad me dieron dos opciones y la conclusión que yo saco es que pues el cielo es los mejores momentos que pasamos cada uno de nosotros o bien el estar o el volver a encontrar a las personas que nosotros amamos ay si ya me acordé de algo antes de cortarla tras la transmisión o el video no sé cómo le digan a esto este fíjense que me acordé de algo que me pasó con un sacerdote la abuela no es muy este muy pues católica o sea soy católico no practicante porque pues tengo los sacramentos me bautizaron me confirmaron me presentaron me casé a la iglesia la primera vez etcétera 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 pero no soy una persona que vaya a misa o que comulgue o que me confiese porque porque creo que ya les platicaba yo por ahí que estuve en colegio de monjas en alguna etapa de mi vida y no me pues no me sentía gusto ni vi que la gente fuera muy bondadosa etcétera en mi experiencia hago la aclaración porque también sé de algunas monjas que son buenas y también conozco sacerdotes que son realmente buenos que viven con verdadera austeridad que ayudan a otras personas tengo por ahí dos amigos yo que son sacerdotes y que son gente que pues sí sí los respeto yo bastante porque veo que tratan de hacer el bien no son metalizados yo a estas personas las he visto no me lo han platicado bautizar sin cobrar un centavo mis ángeles y me queda claro que como en todo hay gente buena y gente pues de todo tipo pero la religión en sí incluso yo la he platicado con ellos y pues no a mí no me convence mucho porque pues en el pasado incluso se vendían las absoluciones no sé si si acuerdan ustedes que si ustedes cometían muchos pecados daban una buena donación a la iglesia ya con eso pues eran liberados de sus pecados o creo que se les reducir el tiempo en el infierno no sé me parecía como vender viajes de esos a la playa ya saben en tiempos compartidos y demás y no sé nunca me convenció la religión pero este sacerdote que vi yo en el hospital si me sacó un buen susto en mis ángeles si me confesé y todo pero con mucha ayuda de su parte por cierto y yo sí pensaba que iba a tener alguna experiencia pues más religiosa ya si me iba a morir o algo si pensé yo que pues iba a ver el túnel iba a ver a jesús ya saben lo mismo que la mayoría de la gente pero no en mi caso más particular muy particular fueron dos momentos interesantes de mi vida en los que yo fui muy feliz y tan tan y situaciones de susto fíjense que si pasé dos que ya les placer los voy a dejar para la noche de leyendas ahí pero si tuve uno ya cuando se fue mi compañerita la primera noche que yo pasé sola ahí en el hospital si me sacaron mi buen buen susto pero eso se los platico en nuestra nochecita de leyenda me tocó una señora que estaba esperando según eso a sus hijas y lo platicamos en la noche de leyenda para dejarlos ya picados con eso mañana nos vemos con el horóscopo mis angelitos y bueno este vídeo en realidad era chiquito es nada más para que vean que la abuela vive todavía para disculparme con ustedes porque había estado ausente no les había contestado mensajes ni nada pero pues aquí seguimos mis angelitos les agradezco mucho todos los mensajes voy a tratar de contestar los mensajitos conforme me los vayan escribiendo en el vídeo que suba en el día porque les digo que contestarles a todos mis ángeles es difícil y ponerles un mensaje genérico yo sé que mucha gente lo hace pero yo no me siento pues no 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 me siento a gusto pegándoles nada más ahí copiar y pegar copiar y pegar no me siento a gusto porque ustedes me invierten su tiempo dejándome el mensaje lo que sí creo que voy a empezar a hacer es ponerles un corazoncito a los que leo para que sepan que sí leí el mensajito porque aparte tenemos la otra mis ángeles tengo una personita que contraté para que lea los mensajes y borre todo lo que traiga link porque porque también eso me lo han preguntado mucho porque lamentablemente yo soy responsable de los link que se publican en los comentarios es obligación del dueño del canal revisar esos link y muchas veces lo llevan a uno a páginas pornográficas o a lugares donde pues son para hackeo y esas cosas entonces esos que traen link en automático se eliminan salvo uno que dejé yo de una página que era para sacar creo que el ascendente creo que está en ese video porque ya conocía yo la página entonces ese lo dejé por ahí lo puso una de las angelitas y se quedó otros que no no los veo yo porque los quitan antes de que yo los vea son todos los que traen palabrotas todos los que son mensajes de ataque para otros angelitos de que a veces los angelitos pues andan tristes o dejan algún mensaje muy romántico o algo hablando del novio y no falta el otro angelito atarantado que no son de este canal con toda seguridad porque si lo fueran no lo harían que le dejan ay no seas tal por cual o ay que que idiota eres o sea palabras que dice uno oye espérame o sea aquí se está expresando uno y tienen todo el derecho nadie tiene por qué venir a ofender a otros y más cuando el mensaje que pone no es un mensaje ofensivo que lastime entonces esos mensajes en automático se borran y cuando traen demasiadas palabrotas lo que se hace es bloquear a la persona para que la persona no pueda seguir escribiendo dentro de nuestro canal ¿por qué? porque canal angélico creo yo que es un canal de paz este canal tiene una comunidad muy agradable somos poquitos todavía yo no digo que seamos un canal que tenga millones de suscriptores pero los poquitos que hay mis ángeles creo yo que es gente de paz que no le gusta venir a insultar a nadie ni mucho menos y esa es la gente que queremos en el canal es la gente que nos gusta y es la gente que creo que también a ustedes les gusta porque de alguna manera se sienten seguros de escribir lo que ustedes quieran sin que nadie me los insulte o me les salte al respeto pero bueno voy a estar contestando los mensajitos a partir de mañana porque ya como verá la abuela ya anda bien todavía hay pues el viernes todavía creo que andaba bastante baja de ánimos pero ya hoy me levanté de buen humor creo que estoy lista para regresar de nuevo y más bien creo que la falta de trabajo en este momento tengo mucho trabajo de cartas astrales lecturas y demás no les voy a decir que no de eso si no me puedo quejar muchas gracias a que por cierto a los que les debo todavía cartas astrales que ya me las pagaron mis angelitos tenganme paciencia estoy en eso ayer o antier este justamente le no creo que fue antier a una de mis angelitas que del miércoles de mandarle una carta y apenas la mandé el jueves creo que fue entonces si si ando un poquito corta de tiempo pero ahí la llevo mis angelitos para que no se me desesperen y voy a ver la manera porque ya me desocupo esta semana de ver cómo le hacemos para estar más entretenida con ustedes voy a ver si volvemos al horóscopo diario mis ángeles en las mañanas pero ya con la camarita me desocupo temprano los veo temprano a ustedes a ver si lo hacemos por ahí de las 7 de la mañana para dedicarme también a escribir un ratito porque creo que también a mí me hace falta eso y sirve de que le voy perdiendo el miedo al micrófono porque creo que es como cuando pasé de loquendo al micrófono que ya ven que fue todo un proceso mis ángeles y ahorita creo que la cámara todavía me pone bastante nerviosa pero va a ser cuestión nada más de que nos hagamos amigas ella y yo pero bueno mis angelitos me disculpan la facha bien nada más los pelos que trae la abuela este día pero ahí es que el domingo como queda flojerita no estamos todos despatarrados y luego pues como está uno en su casa en su cuarto etcétera pues hay mis angelitos se lo toma uno con mucha calma pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con ustedes por hoy ya saben quién soy yo soy Gina Mateos estoy encantada que se hayan quedado conmigo hasta el final de mi vídeo y nos vemos mañana con el horóscopo de acuerdo les mando un gran gran beso mis angelitos cuídense mucho y estamos en contacto mil mil gracias por todos sus mensajes todos los he leído espero responder pronto a algunos de ellos el sábado voy a tratar de sacarles un vídeo del número de mensajes que me llegan a diario para que vean que no es porque sea malvada que no contesto pero si voy a estar tratando de en el día contestar lo que me llegue a los vídeos que esté subiendo de acuerdo pues bueno mis angelitos hasta aquí me quedo bendiciones paz y luz en sus caminos mis angelitos nos estamos viendo más tarde o mañana ya con el horóscopo bendiciones mis ángeles a que no se los olvide los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo gracias por ver el video 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 Gracias.